Bueno, muchísimas gracias Pepa, Julio y a todos los que hacéis posible este festival, al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, a todas las asociaciones, como ha dicho muy bien la consejera, que realmente hacen posible seguir creando, diseñando el ADN de este festival. Un viaje en el tiempo es una excusa maravillosa para que podamos seguir abriendo el abanico de posibilidades musicales y de posibilidades artísticas a todos los públicos, que creo que es lo interesante, que es lo que hay en ese ADN. Nosotros nacimos en esta nueva idea del fácil con el pasaporte, hace dos ediciones, en esta tercera seguimos dando esa dimensión al pasaporte porque consideramos que es esa manera de involucrarnos con la gente y, sobre todo, algo que hemos dado una evolución y hemos conseguido, que me parece que es localizarlo, localizarlo en un espacio que es maravilloso y que ya el año pasado hablamos de esa puerta, de esa puerta de entrada al festival que nos daba esa, digamos, estoy dentro de un festival, estoy dentro de un conjunto maravilloso donde voy a encontrar esa posibilidad de encontrar arte de vanguardia, reflexionar sobre el pasado y este año era la excusa perfecta por el octavo centenario de la universidad. Vamos a hacer un repaso desde la parte musical donde vamos a visitar músicas como el rock, el pop ochentero, vamos a hacer un festival para los nostálgicos, vamos a ver cuáles son esas reflexiones que se hacen sobre el futuro en la música y, sobre todo, también vamos a buscar esa parte de nuevas músicas, cómo se ven desde el fácil. Para mí también es maravilloso poder tener la oportunidad de estar dentro del calendario en la universidad, habíamos tenido dos ediciones donde no estábamos en ese calendario y este año dijimos, creemos que debemos estar dentro y, luego, sobre todo, una cosa importante que es cómo estamos manejando siempre la información, cómo nosotros nos presentamos ante los 840 festivales que se hacen en España porque también hay que mirar ahí fuera y nos parece muy bien y nos ha parecido una buena idea este año concentrarnos en esa parte de vamos a anunciar el festival con 15 días, no tenemos una necesidad absoluta porque nosotros no vendemos entradas, es un festival abierto, es para todo el mundo y nos parecía muy buena idea concentrarlo todo. Hoy es el pistoletazo de salida y ya no nos deshinchamos directamente hasta el comienzo del festival. Voy a ir directamente, bueno, voy a hablar del pasaporte que este año tenemos un pequeño cambio respecto a otros años. Hemos hecho una programación especial que se podrá conseguir, no la vamos a decir ahora mismo porque nos parece también interesante ese juego de yo quiero mi pasaporte y lo tengo que conseguir y con ese pasaporte se consigue algo, de una serie de actuaciones que se van a ver en ese festival, que se van a ver, perdón, en ese pasaporte y que se van a poder vincular directamente a la hostelería y a los comercios. En otros años hablábamos de poder contar con una serie de beneficios por parte de los sitios que estaban adheridos al festival. Este año directamente vamos a hacer ciertas acciones que se van a hacer directamente en los espacios. Va a haber una programación que va a estar vinculada a los espacios y ese será el premio de conseguir esa puntuación dentro del pasaporte. ¿Qué quiere decir? Que cuantas más acciones y cuanto más participe dentro del festival luego podré ir a ciertas acciones especiales que son sorpresa y que se van a ver en ese pasaporte. No voy a hablar de horarios porque son muchísimas actuaciones, son cinco días con un montón de actuaciones. Voy a decir, los artistas, vamos a hablar un poco de la parte más artística. Ya está todo en la página web para poder ver esas actuaciones, excepto esas actuaciones sorpresa de las que estoy hablando. Comenzaremos en la Plaza Mayor con la actuación de una actuación muy, muy bonita, que es mecánica vivante, que es una especie de trombones de música que nos va a llevar a algo abstracto, que es una perfecta concepción del tiempo hecha música, con ese lenguaje que es muy difícil de entender pero muy fácil de disfrutar. Es muy visible, es una fabricación de instrumentos ad hoc por un inventor de instrumentos que lo hace muy visible, que como decía la consejera comienza en el patio de escuelas y va directamente a la Plaza Mayor donde termina con un concierto. Luego tendremos la Plaza Anaya, digamos que la Plaza Anaya es el escenario de las grandes estrellas y aquí empiezan los grandes nombres de este festival. Vamos a tener en este escenario al Canijo de Jerez, componente de los delincuentes, una apuesta del mundo del flamenco rock, muy divertido y por supuesto muy recomendable. Tendremos a Les Castizos, Les Castizos del mundo de la electrónica, una manera muy nueva de ver el mundo DJ, la actuación, la interacción con la gente, súper recomendable, muy divertido. Apuesta de este año. Todos los años hacemos una apuesta. El año pasado apostamos por Rosalía y fue un éxito absoluto el concierto, digamos nuevo exponente de la música flamenco, una nueva manera de ver el flamenco. Apuestamos por ella y estamos muy orgullosos porque este año han llegado los Grammy, o sea que creo que acertamos en ese equipo artístico, acertamos en esa apuesta. Este año apostamos por Nati Peluso. Para muchos es conocida, pero para muchos otros no. Y es una artista que aúna perfectamente toda la parte del mundo urbano con esos aires de jazz, de soul. Vamos, es absolutamente recomendable. Yo para mí hablar de música es como bailar de arquitectura, como decía Franz Zappa, así que lo mejor es ir a verla. Instituto Mexicano del Sonido, un antes y un después en la mezcla de fusiones de músicas latinas y electrónicas. Coque Maya, nombre bien conocido por todos, no hace falta hablar de él. Y Sinestro Total. Esos serán los componentes de ese escenario Anaya. Como veis, hay pasado, hay presente, hay artistas que forman parte del pasado y todavía en el presente están en absoluto activo, con lo cual nos parece que es muy buen guión para manejarnos en el tiempo. Escenario del patio chico, nos vamos a esa parte más de rock alternativo, de pop alternativo, de música indie y tendremos las actuaciones de Tex Coco, tendremos las actuaciones de Lagartija Nick, digamos que un referente en la música indie y además participantes en uno de los discos más importantes de la historia de la música de nuestro país junto al gran maestro flamenco. Pasamos también a la actuación de Mucho, Fab X, vamos a tener Florida Blanca y los Nastys. Y luego tenemos un escenario, un nuevo escenario, lo hemos llamado el escenario Off, que va a ser un escenario cargado de propuestas electrónicas donde va a haber además artistas y DJs locales como Merca Pae, Mister Patata y Tony Sabandija y habrá muchas más propuestas. Este escenario va a estar situado en ese círculo, vamos a andar alrededor de la catedral y en ese paseo, en ese mundo donde vamos a cambiar de un escenario a otro o donde la gente pasea y va simplemente a ver la catedral, se va a encontrar con esa propuesta de música electrónica. Como decíamos, a la entrada del festival va a haber un escenario, una puerta y esa puerta va a tener un escenario justo al lado donde hemos apostado muchas veces por la propuesta más fácil del fácil, que es esa parte de versiones, esa parte donde la gente incluso puede subir, interactuar, formar parte de la música y es el escenario Ring, es un escenario cuadrado que estará a la entrada del fácil, que será justo al final de la calle Mayor, de la Rúa Mayor, perdón, y ahí estará situado ese escenario donde también vamos a tener un viaje muy interesante, vamos a tener los grupos de versiones de Nice Price, una apuesta también muy bonita, una manera también de ver esa parte, como dicen ellos, de Cumbiatón, que es esa fusión volviendo al mundo de la verbena, de disfrutar, de bailar, pero con una mirada muy curiosa por parte de Esteban y Manuel, que creo que va a llamar también la atención y va a dar que hablar, y una actuación especial que me parece que nos va a atraer el tiempo y le va a dar ese punto divertido, nostálgico, en ese escenario que va a ser Chimo Valle. Además que ha sacado un tecnovino el año pasado, que me parece muy curioso, un tecnovino que se llama Juja, y que como dice él, la uva está seleccionada bajo el minucioso método de esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Creo que va a ser una de las actuaciones más llamativas, y además me apetece mucho que el mundo universitario disfrute con Chimo Valle, que fue un referente para muchos que pertenecemos a la música electrónica. Tenemos, por supuesto, esta es la parte más musical, pero tenemos un montón de actividades, tenemos el Urban Fácil, de la calle al escenario, donde tendremos un espacio donde los artistas presenten sus creaciones, investiguen desde las danzas urbanas, todo este tipo de escenas artísticas. Tendremos el Peque Fácil, con Vavo Royal, Primos, y Valdín Valda. Tenemos toda la parte de Cultura en Red, como decíamos antes, gracias a las asociaciones que están vinculadas directamente a este festival, y forman parte, para mí ya, más, incluso más que el propio, desde el punto de vista lo llamamos, marquetiniano, desde el pasaporte. Digamos que las asociaciones están siempre ahí apoyándonos, pues eso, el hueco en el ascensor, que a mí es uno de los favoritos, que me encanta. Festival del Planetario de la Música, el hueco en el ascensor, salchichas electrónicas, que habrá una serie de sesiones después de los conciertos, a mediodía, y actividades como cuentos candestinos, O'Hun, Escuela Monk y Zoes, que siempre están con nosotros. Durante el festival contaremos con la posibilidad de disfrutar de la actuación teatral a pie de calle, de Obvio y Meeting Point. Festival Sala, tendremos actuación de funambulista, digamos que esta es la única actuación de pago que se ha adherido al festival, es un gran artista que creo que es digno de ver, que será en el CAEM. Luego la cuerda locura de Como Teatro, en el Teatro del Liceo, Tompac para grandes y pequeños, actuación para el domingo, y las conchas silenciosas que nos presentan un tiempo propio. La clausura será por parte del concierto de Baden-Bahn y la Joven Orquesta, y además del espectáculo teatral del revés, titulado Uno. Como digo, esta es la parte, no he hablado de horarios ni de espacios, porque hay tantos y hay tantas cosas que os remito a la web, para que vayáis a la web a poder verlo, y yo me siento muy orgulloso, creo que va a ser un festival, sobre todo este año, aparte de, si quieres reflexionar sobre el tiempo y cómo la música nos ha hecho evolucionar, para mí algo muy importante en los festivales es que este año tenemos un festival muy divertido, que creo que va a asistir muchísima gente y que lo vamos a pasar muy bien. Así que, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!